Porque en San Luis Potosí, las y los potosinos queremos seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno de México y seguir con más logros en la segunda etapa del cambio, para que tengamos acceso a mayor justicia social, más salud, más educación y más seguridad. Ricardo Gallardo, gobernador potosino del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, se emocionó y, en contra de la ley electoral, en un evento oficial encabezado por el mandatario López Obrador, prometió que en las próximas elecciones, la ahora precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, arrasará. Ahora, las y los potosinos le decimos, señor presidente, que estamos con usted y con la consolidación de la cuarta transformación que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo en este año 2024. Ya confirmamos en San Luis Potosí la alianza entre el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo para arrasar en el próximo proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.